Gracias. Yo estaba acá, sentada con el profesor, hasta que escuchamos ese ruido. ¿Chelana? ¿Ya buscamos acá? Sí, acá. ¿Ruido? Sí. Escuchamos un... un tiro y al toque según sale el... al eje. ¿Usted era un profesor de lengua del chico? Sí, en la Universidad de Buenos Aires. Y también le daba clases particulares. ¿Que no llevaba algo en vida? No, no, dale. Me decías que la puerta estaba cerrada entonces. Sí, el profesor la tiró abajo y ahí lo veía mi chiquito en el piso. ¿Podemos terminar con esto? Ya casi terminamos. Es para cerrar el caso y ya está, no nos conectamos más. ¿El arma era de ustedes? No. Nosotros no tenemos armas. No sé dónde se la sacó. Está bien. No lo puedo estimar. La persona que está... No lo puedo estimar. Sí. No, no lo puedo estimar. ¿Dónde se la llevan? Para borrojo, y se le ha snowedadado. Válas en el piso. Gracias. Gracias.